De acuerdo al gerente de la empresa Brooklyn Manufacturing, estas acciones son necesarias, pues las ventas de la empresa han bajado en los últimos meses. Obviamente nosotros no le gusta recortar a nadie, entendemos que todos necesitan sus ingresos, pero también la sobrevivencia de Brooklyn para estar aquí en el país otros 25 años, dice que es necesario hacer un recorte. Él asegura que todos los empleados han recibido el pago de indemnización, por lo que lamenta los señalamientos del sindicato. Y la empresa hasta está apoyando, pagando de acuerdo a la ley, su indemnización hasta la fecha que trabajar en el año. Como siempre nos indemnizaron nuestros empleados cada enero, no tenía acumulado un derecho ninguno de los trabajadores, estamos corrientes. Además dijo que se les notificó con tiempo para que buscaran otra oportunidad laboral. La idea de anunciarlo antemano es para apoyar con la gente, no fregar a nadie. Sin embargo, los sindicalistas aún se mantienen en protesta y aseguran que esta medida continuará hasta que sean instalados en sus puestos de trabajo.